What the fuck en Metalovisión En el What the fuck de esta semana querría preguntarte lo siguiente ¿Qué grupo de música te gustaría, te encantaría que volvieran? En mi caso, aquí pongo un ejemplo, como siempre Me encantaría que volvieran a juntarse, coma ¿Por qué motivo? Porque es una banda que, para mi gusto, ha hecho muchísimo por el metal español Tiene unas canciones que son brutales Mi jefe, La armada cervical, Imagínatelo Son marcas de chorra pelada Bienvenidos al devuelto Y luego encima, son gente tan cojonuda Que se codean y se llevan de puta madre Tanto con los medios de comunicación Y con demás compañeros del mundo de lo alquien metal Lo dicho ¿Qué grupo quieres que vuelvan? Pónmelo aquí debajo de la descripción de este vídeo Y también nuestras redes sociales Facebook, Youtube, Twitter y Google Plus Bajo en el hashtag Que vuelvan, joder Y poco más por mi parte Recordarte que el lunes nos vemos como siempre aquí En metalvision.tv Ah, y de paso Date un paseo por el canal Y si tienes ahí amiguitos Recomiéndanos, joder Que nunca está de más